... Voy a contaros tres experiencias que tuve mientras patinaba alrededor de una de las fuentes del Parque del Retiro La primera fue esta mientras giraba me centré en una señora bastante mayor como unos 80 bueno, quizás no fuera tan mayor y a mí me daba la impresión de que era mayor pero sin embargo llevaba los años muy bien estaba esperando mirando hacia la bajada hacia Ángel Caído muy elegante con un abrigo que me recordaba, no sé a Audrey Hepburn en el desayuno con diamantes ese tipo de abrigos que parten directamente del cuello y que le llegaba como a media más abajo de la rodilla un bolso también muy elegante unos zapatos de tacón y estática como un personaje que hubiera entrado en ese momento en escena en ese entorno a la fuente esperaba yo continuaba batinando dando vueltas oyendo a Bach pero ella seguía esperando de pronto se movió y parecía como que se iba aunque realmente no se iba muy convencida en ese momento yo recordé mi experiencia que a veces he tenido cuando le dan un plantón quedas con alguien estás esperando y no se presenta esperas un tiempo prudencial y luego ya te vas yendo pensando bueno a ver si hemos quedado mal no hemos aclarado el sitio por eso para quedar es muy importante que quede claro el lugar donde porque uno puede estar esperando imaginaros ahí en la fuente la fuente de la alcachofa concretamente y la otra puede estar esperando a lo mejor en la fuente de los galápagos que está en la otra punta y uno y otro se están poniendo a bar bueno ella se iba y volvió otra vez digo no se total que yo continuaba continuaba moviéndome y de pronto veo que aparece su amiga más o menos de la misma edad el mismo estilo de elegancia aunque esta otra iba como más desenfadada con un chaquetón de cuadros se se besaron se saludaron y por fin ya se fueron las dos juntas una historia con final feliz continué dando vueltas y de pronto me apareció una imagen que no sé no creo que tardaría tiempo en que se me olvide veo veo una señora también mayor como esta podría tener también más de 80 83 84 con un abrigo de piel no sé si era auténtica o no y conduciendo una silla de ruedas eléctrica la veo de frente sola y además llorando como la sensación yo de pronto me puedo imaginar no sé a mi madre o a alguien así un anciano como que lo han colocado en la silla de ruedas y le dicen venga venga búscate la vida que tienes que ser autónoma tienes que funcionar yo conozco amigos que van en silla de ruedas pero son jóvenes y pueden coger el autobús siempre que tienen suerte para poderlo coger y no se le presentan muchas dificultades que muchas veces se presentan bordillos pero una señora de 80 y tantos años en el parque de retiro ella sola Dios mío ¿a dónde iba? me he quedado con esa imagen quizás a lo mejor ella se se separó sin que se diera cuenta a quien la cuidaba pero yo creo que una persona con 80 y tantos años y en una silla de ruedas eléctrica y con las dificultades que siempre se les presenta realmente era algo que no no lo podía entender ¿no? y ella continuó 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 ese fue un caso otra experiencia más y luego fue otra experiencia muy simpática en la misma fuente todo sucedió en la fuente eran como pequeñas historias pues en el bordillo en un bordillo de estos que hay alrededor un poco alto pues un niño como de dos años entonces estaba para él se veía que era como como dar su primer paso o su primer salto la madre estaba hablando con el móvil y el niño estaba como diciendo salto entonces yo estaba pendiente de él hasta que de pronto ¡pum! salto y él miró así como diciendo mira lo he hecho pero la madre claro estaba hablando y no se dio cuenta entonces yo solamente se me olvidó decirle ¡muy bien! ¡muy bien! total que ya continué moviéndome automáticamente la madre ya dejó el móvil entonces se creó una relación fabulosa del niño que está empezando a andar a descubrir la vida a dar el primer paso y la madre con él andando hablando con él trayéndolo hacia un lado hacia otro y desarrollando podríamos decir toda una dinámica de enseñanza en fin estas eran las tres experiencias que quería compartir que creo que en la medida que escuchamos vemos nos conectamos con lo que hay alrededor nos hace más abiertos y desarrolla un poco más esa empatía que tenemos que seguir aumentando cada vez más ponernos en el lugar de los demás y en la medida de nuestras posibilidades pues echar una mano ponernos en el lugar y ponernos en el lugar y ponernos en el lugar y por